¿Y si le bajo la llanta? Claro, pero ¿cómo se baja esto? ¡Fernanda! ¿Sí, mi amor? ¿Ahora sí nos vamos? Traje esto para el asiento. ¿Qué es eso? Estará muerto, ¿no? No, mi amor, es una piel de carnero. Lo usa mi abuelo para abrigarse, ¿no? Tú sabes que ya está un poco viejito. Ven, lo voy a poner acá en el asiento, dime acá. Y vas a estar recontra cómoda. Ya, ya. ¿Ya está? ¿Ahora sí nos vamos? Sí. Suda, 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 suda. Ahí está. ¿Qué tal? Joel. ¿Ah? Joel, huele feo. Claro, a carnero, pues. No, no, no. Huele a otra cosa, huele horrible. A ver, ya te dije, pues, que es el abuelo, ¿no? Y tú sabes que está viejito, a veces se le sueltan los esfínteres, una cosa de locos, ¿no? Ya, ¿nos vamos? ¿Eh? ¿Sí? Sí, sí. ¿Qué tal? ¿Qué piensas de mi bombo, Elí? ¿Eh? Bueno, es muy... Joel. Sí, ¿no? Como que es muy parte de mí, ¿eh? Toque, toque. Ay, 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 ay. ¿Eh? Qué lindo. Qué lindo es salir a pasear con tu enamorada en tu propio carro, ¿eh? Así, con paciencia, para que la gente nos vea, nos lucimos juntos, ¿eh? Sí, 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 mi amor, muy lindo. Mi amor, me parece el haciéndote un poco hundido, ¿eh? Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Se ha desfondado un poquito. ¿Ah, sí? Sí. ¿No te has puesto tu cinturón, no? Es que no lo encontré. Ah, es que está un poco rotito, ¿no? Pero para eso mismo, mi vieja, me puso esta vaina, pero... ¿Ah? ¿Esto? Ajá. Mi amor, ¿esto es seguro? Sí. Bueno, al menos para que no me pare un estombo, ¿no? Joel, dime una cosa. ¿Está todo en regla en tu carro? Sí, mi amor. Todo, bueno, casi. Ay, Dios. Bueno, ¿y a dónde vamos? No sé. Vamos a todas partes. Quiero que todo el mundo vea... ¡Que estoy con la chica más linda del mundo! Mi amor, mi amor. Mejor solo damos un par de vueltas a la manzana y ya, ¿sí? No es lo máximo, mi Bonifacio. Y ustedes que le hacían ascos. ¿Nosotras? ¿Cuándo? Toda la vida. Si siempre se la pasan llamándome nerd y todos los días en la universidad se encargan... No, mi amor, no es así. Es que ellas no te conocían, pero ahora que ven que eres lindo y bueno... Y nos jalas todos los días a la universidad. Ahora ya puedes parar con nosotros. ¡Ey! 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 ¡Es ella! Sí, sí, es Joel, es su carro. ¿Eso es carro? ¡Fer! ¡Ey! ¡Joel! ¡Hala, Harry Potter! ¡Hola, Fer! Hola, chicos. ¡Qué sorpresa! Sorpresa verte en el óxido móvil. Te abrazo a Juno del Tétano antes de subir, ¿no? Oye, 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 mamita. Me parece que le está faltando respeto a mi bolido. ¿Qué te pasa? Fer, si quieres puedes venir acá. Hay sitio todavía en la camioneta. No, gracias, mía. Estoy con Joel. Ah, bueno. ¿Y esa cosa con qué funciona? ¿Con carbón o con leña? No, leña para incendiarlo. Ay, préndele un fósforo hoy y cobre el seguro. ¿Qué seguro va a tener? Ni las puertas tienen seguro. Joel, mejor vámonos. Sí, sí, vámonos nomás. No tiene sentido escuchar a tanta huecaza. ¡Oye, Potter! Ten cuidado con quien te juntas. Él le va a prenderlo, por favor, prenderlo. Le va a prenderlo. Ay, no. Tranquila, mi amor. Esto a veces pasa. Tienes un truquito, ¿ya? Más bien, cuando yo te diga, aceleras, ¿ya? Pisa freno. No, no, pero yo no... Acelera nada más. Tienes que bombear nada más. Y así, bombeando. Pisa freno. Le apagó el ca... No prende la basura. Ay, préndele mejor fuego. ¿Necesitas ayuda, Joel? No, no, no te preocupes, Potter. Yo conozco perfectamente a mi bombo, Billy. Como te diga. ¡Ya, mi amor, aceleras! Paso. Y ahora no me quedan más piedras, ¿qué? No te preocupes, te jalo. A nada. Ya. Espera, ven acá. ¿Te vas? Sí, mi amor, para que pese menos el auto. Ay, hueles a carnero. Mi amor, mejor me voy contigo. Mejor me voy contigo. Mejor me voy contigo. ¡Sí, mi amor, aceleras! 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 Gracias por ver el video.